Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de Barranca Bermeja para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestro reportero ciudadano de Enlace Noticias. En esta oportunidad la comunidad del barrio Villarellis denuncia el mal estado en que llega el agua. El ciudadano expresa que el preciado líquido llega de color café manchando su ropa sanitario y no es apta para el consumo. Hace un llamado a la empresa encargada para que tomen cartas sobre el asunto. En esta ocasión el reportero ciudadano se trasladó hasta el sector conocido como El Muelle, donde un hombre denuncia a un vehículo que se encuentra en la zona de alto riesgo de este sector. El habitante manifiesta que las rejas fueron interpuestas para que ningún vehículo entrara y así evitar alguna tragedia alguna. Al WhatsApp del reportero ciudadano ha llegado una queja por un ciudadano que denuncia la falta de atención por un centro de salud de la ciudad. El hombre expresa que lleva 20 días insistiendo para ser atendido, pero esto no ha sido posible. ¿Qué hago contra la clínica Magdalena? Tengo 20 días de estar llamando y siempre cuando voy a llamar me sale, usted es la llamada número 28, espero una hora, dos horas, cuando ya me falta una o dos personas que dice ahí, usted es la llamada número dos, espera por favor. Y ya espero y lo único, cuando ya llega el tiempo de estar esperando dos horas largas, largas, me cortan la llamada. El reportero ciudadano se desplazó para la carrera 48, donde un ciudadano denuncia la invasión de motocicletas que impiden el paso de personas que caminan por este sector. Hace un llamado a las autoridades competentes para que realicen el debido control sobre esta zona. Desde el barrio Las Camelias un hombre realiza una queja por el lote que se encuentra abandonado y ha generado mal aspecto debido a que se ha convertido en un botadero de basuras y la invasión de personas que pretenden adueñarse de esta zona. Pide a las autoridades competentes para que realicen control sobre estos terrenos. Y terminamos con la queja de un residente que denuncia la aglomeración de personas de un gremio de transportadores de la ciudad. Este caso se presenta en la carrera 17 cerca de un centro de salud del sector. La ciudadanía pide más control sobre estas personas debido a que generan ruidos molestos a los habitantes de este sector. Son las 12 de la noche y estos señores se reúnen aquí todas las noches hasta las 3, 4 de la mañana. Tenemos que aguantarles sus juegos, sus risas y esto es el panorama todas las noches desde que esta pandemia empezó. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy de Enlace Noticias. Recuerda hacer las quejas denuncias a través del WhatsApp 321-481-3015.